Hola a todos, a otro video más de Genshininpa, bueno vamos a hacer el tema del evento prueba de valor de Akitsu, que bueno me quedan 10 días y no lo quiero dejar pasar por mucho más, entonces es este, vamos a darle. No tenemos que ir a Inazuma, también me queda hacer la misión de, ay no, el nombre del otro, el escaramuza le habían cambiado de nombre, el totamundos creo que le habían puesto ahora. Cuestión que tengo que hacerlo, igual creo que sin querer pasé por el inicio y como que un poco de la historia, creo que la grabé, pero un poco de la historia hasta, oh, Ayato, empezada. ¿Cuánto tiempo se inverte? Es muy muy lento. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias. Es posible. ¡Gracias por ver el video! Prueba de valor. Eh... Sal de la comisión. Ok. Eh... Salgo por aquí. Basta con la cinemática, por favor. Dos pasos cinemática, dos pasos cinemática. ¡Gracias por ver el video! 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 Qué poco costó en convencerte, Paimon. Eh, de acuerdo. Bueno. Que yo recuerde que en la historia no salió nada nunca. Bueno, creo que ahora la misión de Gendela debe tener. No, si no yo lo hubiese hecho. Bueno, tiene esto, pero misión legendaria creo que no tiene. Lastima que no podés ver la misión legendaria que ya has hecho. Así es más rápido. No, ¿es por abajo? ¿Es arriba? ¿Dónde hay que estar ahí? Buena música. Buena música. Buena música. ¿Qué quieres platicar antes? 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 Y bueno, nos vemos en el siguiente video